¡Gracias compañeros de TBC Deportes! Al día otro entrenamiento del Cruz Azul pensando en el partido de mañana frente al León y así acceder a la semifinal de este torneo pensando en lograr por supuesto el tan ansiado campeonato. No tuvo ningún reparo en comentar Julio César, el Cata Domínguez, alguien fundamental en la saga defensiva que de no conseguir el torneo sería un gran fracaso una vez más. Sí, la verdad que te digo esperar hasta mañana, yo no me gusta hablar antes sino del día del partido. Para mí vamos 0-0 todavía, tenemos que ganar como el lugar acá en el Estadio Azul mañana. Siempre pienso que no confiarnos, la verdad porque eso te baja y agarra al rival más confianza, desconcentrarnos sería lo más complicado. El esfuerzo que hemos tenido, creo que todos hemos corrido parejo, los que han entrado lo han hecho muy bien de cambio, los que se van desafortunadamente a la tribuna están siempre con nosotros y eso es lo importante para nosotros y tratar de no pensar en que vamos a fracasar en una desconcentración porque eso te viene mal. También Alejandro Castro nos compartió algunos conceptos en donde menciona que si saben cómo jugarle al León no irán por el empate lógicamente sino por obtener el triunfo a través de goles y principalmente que los fantasmas por no obtener desde hace 17 años un título de liga ya desaparecieron gracias al torneo ganado de la CONCACAF. Nosotros vamos pensando en ganar, sería un error muy grande de nuestra parte el hecho de pensar en el empate, hay que ser ambiciosos y hay que buscar ganar y más en casa, sabemos que el León es un equipo peligroso, es un gran equipo pero tenemos los argumentos y las cualidades necesarias para sacar una victoria. Sería absurdo de nuestra parte echarnos para atrás o jugar con el empate, estamos en casa y vamos a salir a buscar la victoria, es lo único que tenemos en la cabeza, no hemos platicado ni siquiera el hecho de salir a empatar, si empatamos bueno son cosas del destino pero vamos a salir a buscar la victoria. Si se quitaron fantasmas, se quedaron ya en el pasado pero igual lo que hicimos en CONCACAF ya está ahí, lo logramos con muchos méritos, con mucho esfuerzo, está ahí pero estamos pensando nosotros en la liga, sería muy importante y muy satisfactorio para todos el hecho de conseguir estos dos objetivos que nos trazamos desde el principio de temporada y vamos a luchar muy fuerte por este que nos falta. Por último mencionar que el partido mañana en el Estadio Azul será a las 7 de la tarde y no a las 5 como habitualmente juega el Cruz Azul de local. Regreso con ustedes al estudio amigos de TBC Deportes al Día, buenas tardes.